por grave inconsistencia proyecto de presupuesto 2025 el economista francisco suero criticó la iniciativa para el siguiente año por su aumento excesivo de ingresos tributarios calificándolo de irresponsable lupa al presupuesto bajo el título proyecto de presupuestos de 2025 que debe hacer el congreso el economista francisco azuero profesor de la facultad de administración de la universidad de los andes ex viceministro hacienda y exdirector del fobacin entre muchos otros cargos hizo un análisis de fondos sobre la carta de gastos de funcionamiento servicio a la deuda e inversión para el próximo año que el gobierno hizo el congreso el proyecto y presupuesto supone un aumento exagerado de los ingresos tributarios muy por encima de los que se habían incluido en el marco fiscal de mediano plazo publicado julio hay que plenar ya esa tendencia inconveniente e irresponsable de aumentar cada dos años los impuestos para tratar de alcanzar las ambiciones de gasto de los gobiernos el experto indicó en el artículo publicado en su blog que el proyecto el presupuesto presentado por el gobierno para el año 2025 contempla ingresos tributarios por el valor de 316,5 millones de pesos siempre superior en 22% a los que el gobierno espera recaudar en el 2024 según el marco fiscal de mediano plazo que acaba de presentarle al mismo congreso en el pasado mes de julio con ello la carga tributaria pasaría de 15,4% del PIB en el 2024 al 17,7% en el 2025 esta cifra es superior además a los 289,9 billones de pesos que habría presentado en el mismo documento del MEBMP para el año 2025 tras ese análisis de cifras presupuestales y fiscales a suero se pregunta cuál es el sentido de presentar un marco financiero de mediano plazo si unos días después esas cifras van a ser contradichas en el proyecto de presupuesto recordemos que según el artículo primero de la ley 819 de 2003 orgánica en materia de presupuesto responsabilidad y transparencia fiscal este marco fiscal debe ser estudiado y discutido con prioridad por las comisiones económicas del senado y de la cámara durante el primer debate de la ley anual del presupuesto lo mínimo que deben exigir estas comisiones es coherencia entre los dos documentos más preocupante aún es que el analista advierte que de los 316,5 billones por ingresos tributarios sólo están financiados en el momento actual 304,5 billones los otros 12 billones son contingentes es decir están sujetos a la aprobación por parte del congreso de la aprobación de una ley de financiamiento así las cosas agregó los ingresos tributarios esperados incluidos los que se recibirían eventualmente si se aprueba la ley de financiamiento le permiten al gobierno proponer gastos por valor de 523 millones distribuidos así 327,9 en funcionamiento 112,6 en servicios de la deuda incluye amortizaciones e intereses de 82,4 millones en inversión el gasto sin servicio en la deuda sería por lo tanto de 410 millones en el 2025 el equivalente a este concepto en el marco fiscal de mediano plazo sería el gasto primario que estaba calculado en 320,5 billones una de dos o esto es una muestra en incoherencia entre los dos documentos o el gobierno espera a que la ejecución de pagos con relación al presupuesto sea únicamente un 78 por ciento que sería en la tasa más baja que se tendría desde el año 2019 según la información histórica proporcionada en la página web del mhcp amigos mg noticias si no estás suscrito por favor suscríbete a mi canal estamos actualizando nuestra información en cada momento sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del super thanks regalen nuestra opinión en la barra de comentarios activa la campana para recibir información de última hora y por último dale like y comparte con tus amigos familiares y conocidos muchas gracias